Hay otro sector que dice que no, que lo hecho por Jefferson Montero en esos últimos 20 minutos ante Paraguay en Asunción lo deberían definir como el volante por izquierda titular para este partido entonces va a ser una decisión de Reinaldo Rueda poder definir quién de los dos va pero por lo demás, de acuerdo contigo Ramón, que lo que se tiene claro es precisamente eso que Perú, o que en todo caso el rival de Perú, Ecuador, tiene prácticamente ya el equipo definido estamos observando imágenes de lo que ha sido la llegada de Perú en el aeropuerto con la cámara de José Teco, que se fue para allá a esperar a la selección esta es la forma como ha llegado Perú aquí a la ciudad de Quito, con mucha seguridad dándole todas las condiciones al equipo nacional para que pueda bajar y descender del avión sin ningún inconveniente así se ha llevado a cabo lo que ha sido la llegada, el operativo de llegada de la selección peruana me parece que en el aeropuerto incluso había un poco más de hinchas peruanos que aquí en el mismo hotel lo que le contaba hace un momento a Carola Román, que esta es una zona residencial de poco acceso, solamente por aquí pasa gente que se viene a hospedar al hotel